¿Qué lindo que continúa con nosotros? Y en este momento vamos a pasar al otro lado del estudio donde se encuentra pues el Capi un poco celoso, ¿Verdad Capi? Que tú estás celoso. Es que era celoso, celosísimo el día de hoy estamos aquí con ustedes, el día de hoy en este viernes, celosísimo, pues imagínate nada más, ¿Quién como tú tener esas dos bellezas ahí contigo? Y voy a decir algo que yo sé que el público posiblemente no sabe, y es que el Capi es loco con las boricuas, así que para acá no eches el ojo, ¿Sabes? Y con esas bellezas imagínate nada más, señores, muy buenos días, toda la gente que está con nosotros, acompañándonos aquí en Despierto Orlando, todos los meses son importantes, pero este mes un poquito más, porque pues estamos en la concientización del cáncer de mamá, y para eso queremos invitar a todas las familias que nos están viendo, porque el treinta de octubre Making Strike se llama, y nosotros Color de Vida, el equipo aquí de Univision, para que estemos en esta caminata tan importante, señores, ahí en el lake, que hola, todas las familias para apoyar este cáncer, para apoyar a las personas que hemos perdido, para hacer concientización de que la verdad, esto nos sigue rebasando, señores, nos hace falta mucha, pero mucha información, y así es de que todo el equipo aquí de Univision, y usted que está en casita, y todas las familias hispanas, y todos los que quieran estar ahí en esta caminata, que nosotros, nuestro equipo se llama Color de Vida, perdón, estaremos ahí, haciéndonos presentes, todos de rosa, este, pues, haciendo toda la información para que esto, la gente ya sea un poco más consciente del cáncer de mamá, diferentes tipos de cáncer de mamá que hay, se manifiestan de la noche a la mañana, y bueno, y esto sigue pasando, así es de que bueno, por favor, les pedimos de que, aparte en ese día, 30 de octubre, ley que hola, estaremos ahí, en esa gran caminata, junto a todo el equipo aquí de Univision, apoyando esa causa del cáncer de mamá. Por otra parte, les quiero recordar que también en el Consulado de México, en Orlando, arrancó la semana binacional de salud, que si usted quiere ir a checarse la presión, quiere ir a checarse cómo está su azúcar, también van a estar haciendo pruebas de de cáncer de de mamá, totalmente gratis, y bueno, y todo eso lo puede usted encontrar en la semana de este de salud ahí en el Consulado de México, en Orlando, que arrancó, y arrancó también con mucho éxito, bueno, porque hay pruebas de COVID totalmente gratis, y también están las vacunas totalmente gratis. Así es de que, bueno, nosotros en el mes de octubre nos ponemos de rosa, y todo el equipo aquí de Univision de rosa, y mis compañeros también de rosa, porque hay que hacer conciencia, señores, con este cáncer del mes de cáncer de mamá. Así es de que, bueno, ¿cómo ves eso, Luisito? Súper bien, ahí estaremos este próximo 30 de octubre por esta linda causa.